¿Qué es la alegría? Bueno, yo tengo una fe muy grande en los Michachá y yo creo que va a morar. Capino, ¿qué va a pasar el domingo? Bueno, yo creo que puede pasar una sola cosa. El triunfo de Boca Junio, por supuesto, está asegurado. ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo prevé? Bueno, como inca, entonces como inca no tengo ninguna duda de que Boca va a ganar. ¿Alguna cábala? Bueno, cábala no usamos ninguna. La única, como dijo bien acá el Alfredo, la única cábala nuestra es la gran camaradería y la gran amistad y el grupo humano bien formado en Boca Junio. Bueno, vamos a hablar entonces con los jugadores. Rojitas, ¿quién es un hombre peligroso de River Plate? Bueno, yo considero que en este momento el hombre peligroso de River puede ser más en este momento. ¿Por qué? Bueno, por la velocidad y que yo considero que está pasando por el momento, así que hay que cuidarlo. Sí, bien. ¿Alguna cámara para el domingo? Bueno, yo la única cámara que tengo es mi confianza, mi fe, la hacen los muchachos y la fe en Dios y también en la vieja en el lugar porque se llevó todo. Bueno, gracias, buena suerte. Roma, ¿puedes justificar los cuatro goles que le metieron anoche? Bueno, justificar no. Ocurre lo siguiente, que imagínense, yo creo que la gente no está acostumbrada a que a Antonio Romuale hagan cuatro goles. Y hacía muchos años que no me lo hacían, que no me conquistaban, digamos, no me convertían en cuatro goles. Bueno, es un equipo que nos conocimos en la cancha y no es fácil andar, coordinar en ese momento. Entonces hubo un poquito de desacuerda en una jugada, se tuvo un poco de suerte nacional, jugó bien. Pero estoy muy contento porque así mismo anduve bastante bien y no he sentido ningún problema de la lesión en el dedo y de la pierna. Y yo creo que he hecho las cosas bastante bien, he quedado bastante bien plantadito anoche en Montevideo a pesar de los cuatro goles. Y dejamos este lugar típico de la Boca, donde hay tantas banderas marineras y en el medio la bandera azul y oro de Boca Juniors, para ir a un lugar en donde suponemos estar entrenándose los muchachos de River Plate. Y en efecto, aquí estamos, en el Estadio de Núñez de River Plate, donde los muchachos de River se están entrenando duramente, fuertemente rodeados por una atmósfera, un calor francamente agobiante y casi inaguantable. Muchos de ellos, incluso el propio Labruna, se han quitado las camisetas para desarrollar sus velocidades mejor que nunca. Y no más, el hombre peligroso de River Plate, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, estamos tratando de hacer las cosas bien acá de Pugo, ya tengo que correr un poquito para el domingo, con producción tan difícil como Boca. Bueno, te hemos visto correr y eso es realmente una especie de huracán, un pique violento, tremendo. Bueno, sí, me estás haciendo la cosa bien, gracias a Dios. Espero que el domingo repita esto, que creo que va a ser muy difícil la defensa de Boca, pero lo que puede ser difícil, puede ser fácil. ¿Cómo ves vos la cuestión? Muy difícil. Difícil. Por difícil sí puede ser fácil. Ahora, es un clásico, eso presiona, te pone nervioso psicológicamente, ¿cómo opera en vos? Bueno, no, yo estoy acostumbrado a jugar estos partidos y gracias a Dios me fue una cosa bien, pero acá me tengo mucha fe porque estamos en nuestra casa y creo que vamos a ganar. Muchas gracias, más buena suerte y un buen partido. Gracias a vos, Andrea, hasta luego. Don Ángel Labruna, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo se siente? Perfectamente bien, acá trabajando. ¿Con calor? Bueno, justamente lo hacemos tempranito para sentir más el calor. ¿Cómo está el equipo? Perfecto, todos en condiciones, estamos moviéndonos. En fin, esperando que siga nuestra rutina de trabajo semanal, nada más. ¿Lo toman como un partido más? Bueno, nosotros no como un partido más, sino como todos los partidos que tenemos que considerar que son de fuerza, de jerarquía y que hay que ganarlos. Consideramos que son todos difíciles y este es uno más lógico, pero ya hemos afrontado otros de la misma fuerza o tal vez más que la que tenemos que enfrentar. Perlo, es el primer partido importante, importante que jugaste, ¿no es cierto? Bueno, sí, un clásico de estos, Bucky River es el primero que juego. ¿Y cómo te sentís? Bueno, me siento muy bien. Esperando la hora del partido. Hay mucha expectativa con respecto a vos. Bueno, sí, porque es un clásico que es donde nosotros tenemos que dar el todo por el todo. ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo te hace sentir esa expectativa de todos encima tuyo? Bueno, me siento muy confiado porque la gente cree bastante en mí y yo espero no defraudar a la gente. ¿Quién es un hombre difícil en Boca Juniors? Bueno, yo creo que Madurga es un hombre muy difícil. Bueno, que tengas mucho éxito, que todo vaya muy bien y que sea un buen partido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Gracias. Mucho gusto.